Bien, Jack, consigamos algunos registros. Bien, Jack me está dando acceso a la computadora central. Oh, un malware de los fails. Adaptativo. Inteligente. Tranquilos, Jack puede. ¿Verdad, colega? Ningún virus detiene a Jack. Ahí van los datos. Paddock, ¿puedes leer esto? Sí, pero la mayoría está encriptado. Bueno, la ojiva del cohete está cerca. Revisen la cámara de montaje del otro lado del hangar. ¿Ojiva? ¿Y qué hay del cohete? Los satélites del martillo forman parte de la ojiva. Encárguense de eso mientras nosotros buscamos la ubicación. Entendido. Delta afuera. Muy bien, busquemos esos satélites. Fass, eres Vazgari. ¿Entenderías los archivos? No. Nací en Nueva Elfira. Mis padres nunca me hablaron en Vazgari mientras crecían. No querían que pareciéramos diferentes. Podrían esconder media ciudad aquí. Es enorme. Sí. No envidio a quien tuviera que construirlo. ¡Si! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿qué sigue? Vamos a traer esa plataforma por aquí Se llama grúa Sí, ¿eh? Jack, traela Al fin, algo que puedo conducir Vamos todos ustedes, ¡a bordo! Bueno, Fas, llévanos al otro lado Con gusto Una cosa, niños Les dije que la URI atacó esas instalaciones Y trató de lanzar nuestros satélites del martillo del ALBA Sí Yo dirigí el ataque ¿En serio? ¿Por qué? Para destruir a la CGO Sí, pues, tiene sentido Pero, últimamente no estoy tan interesado en destruirla Me alegra saberlo, Pado Muy bien, vamos Por aquí, hacia los satélites Dame una mano Bueno, aquí no hay satélites Sigamos buscando Paddock, dime algo ¿Cuánto tiempo asediaron este lugar? Tres días Atacamos en cuanto el líder de Shenko se sentó a discutir el armisticio con su presidente Ustedes nos atacaron con el martillo primero Nos pareció justo responderles Bien ¡Paprovisión, munición necesaria! ¡Jacos! ¡Quieres conmigo, vamos! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Ya te vi! ¡Espera! ¡Pérese! ¡Perminado! Ya están todos Ahora Hay que continuar Paddock, Bird Nos encontramos con un enjambre pero ya seguimos Oye Paddock La CGO que los atacó hace 50 años No es esta, no somos ellos Si lanzan esos satélites Estarán condenados a cometer Los mismos errores ¿Qué le sucede a este idiota? Ayúdame con esto Antes de que Paddock vuelva a hablar Lo escuché Vaya, vaya, vaya Hay más ¿Cómo manejaremos este? Muy bien Están sobre nosotros Ya era hora Rayos Gracias Te debo a uno Gracias ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete ! ¡Space inaudibles ! ¡Levántame! Ya estás bien. Granada de fragmentación en camino. ¡Sale granada de fragmentación! ¡No puedo captar! ¡No puedo captar! ¡Il lleno siente! ¡No puedo captar! ¡No puedo captar! ¡No puedo captar! Ese es el último. Pues sigamos con los satélites. ¡Ahí, junto a la puerta! ¡Hay más! ¡Calló los niños! ¡Muy bien, cayeron! Otra vez. ¡Vamos! Vaya, vean esto. Debió ser una gran pelea. Lo fue. Paddock, luchaste por ser quien lanzara el martillo, pero ahora dices que es un error. ¿Qué sucede? Si hacen el lanzamiento, conseguirán tiempo, pero al final ganarán ellos. Debería saberlo. No, nada de eso. Puerta soldada. Entonces es la puerta que buscan. Jack, destruye su puerta. ¿Qué es? ¡Ah, mierda! ¡Aquí vamos! Bueno, preparémonos. Aquí vienen. ¡Mierda! ¡Tenemos UBs! ¡Que no se acercan! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Mierda! 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 ¡Sepárense! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Me estoy desangrando! ¡Muévanse! ¡Sale granado de fragmentación! ¡Muévanse! 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 Muy bien. Sí que fueron unos cuantos. Y en otras noticias, Jack abrió la puerta. ¡Buen trabajo! Me di cuenta de que si mis padres no se hubieran ido de PADOC, mi padre podría haber luchado contra los hombres de PADOC. ¿Tú, Vasgari? ¿Qué hacía tu padre? Él era un cirujano. Entonces tuvo suerte. Disparamos a todos los doctores que capturamos. ¿Podemos apagarlo? Está bien. Debería ser por aquí. Agarra el otro lado. ¡Eso es! Encontramos la ojiva. Bueno, no están los satélites. Espera. Veo a los demás. A cada lado de la cámara. Subamos en esa grúa. Nos cargaremos uno por uno. Buena idea. Yo conduzco. Acerca la grúa, Jack. Igual que con la última. ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¿Cuál plataforma primero? Decídete. Decisiones, decisiones. Bien, aquí vamos. ¿Algún problema, viejo? No. No, lo estoy descifrando. Oye, Pado tiene una opinión interesante del Martillo del Alba. ¿Y quién es él para juzgar si trató de lanzarlo? Muy bien. Carguemos esa cosa en la ojiva. Vamos a probar. Listo, satélite en camino. Oigan, despejen el riel. ¡No!